Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Un gran abrazo a todos. Gusto de compartir un ratico por acá, por esta red que están todos, con las cuales nos hemos vinculado todo el tiempo. Saludos. Un gran placer a los que se unen, a los que no se unen. Pero aquí yo sé que ya empieza la polaridad. Ya empieza. Que si este está de acuerdo con las vacunas, que si este está de acuerdo con el presidente recién electo de El Salvador. Ya vamos, ya por ahí estamos un poquito curados en salud. Saludos a los que se están uniendo. Muchísimas gracias. Voy a retuitear por aquí un momentito. Un segundo. Yo sé que la cosa en Venezuela con el internet no está muy buena. Y además de eso que hemos dejado de transmitir, porque al desaparecer Periscope, pues ha traído como consecuencia, bueno, muchas de estas cosas. Ustedes saben. ¿Cómo están ustedes? Bueno, queridos amigos, les cuento algo. Saludos. Yo no sé si por aquí se puede escribir. Yo creo que también se puede escribir. No estoy muy claro en eso. Creo que también pueden escribir sus opiniones. No lo sé. Yo he logrado hacer el retweet y ya está. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Para que estén. Por el titear y ya está. Bueno, bienvenidos. Fíjense lo que sucede, estimados. Nosotros estamos acostumbrados a leer entre líneas, mejor dicho, a leer titulares, no entre líneas, a no leer, a no analizar muchas cosas. Y estamos acostumbrados a fanatizarnos. El fanatismo del venezolano y de mucha gente, yo no estoy diciendo solamente que sea de nosotros venezolanos, sino que de muchas personas, ha traído como consecuencia que muchos datos importantes, muchos datos que pesan no se han tomado en cuenta. Por ejemplo, por ejemplo, en el caso específico de las vacunas, yo he hecho el esfuerzo, un esfuerzo enorme por tratarles, por llevarles a ustedes una cantidad inmensa de información que no la que no viene de mí, de mi biblioteca, de mi imaginación, no viene además de eso, de ningún tipo de laboratorio. Viene, por supuesto, de las informaciones que nos dan las revistas médicas, las informaciones que nos dan los hospitales y, por supuesto, las informaciones que nos dan nuestros colegas virólogos, nuestros colegas epidemiólogos, que, por supuesto, son los, vamos a decir, los especialistas con más credencial, con más peso para poder hablar acerca de esto. Hay equipo, esto lo opinan los infectólogos, los virólogos, los epidemiólogos y, por supuesto, que todo un ente de personaje, todo un aporte de médicos, de científicos que están no solamente en el mundo occidental, sino también en ciertas partes de Asia y que corroboran lo que nosotros les queremos decir. Las vacunas definitivamente están deteniendo la pandemia en muchos, en muchos países. El único problema que tenemos con la vacuna es que no hay suficiente. El único problema que tenemos con la vacuna es que no ha entrado en países como, por ejemplo, Venezuela. El problema que tenemos con la vacuna, por ejemplo, es que Guaidó, los 25 millones de dólares que asignaron allí no aparecen por ningún lado y me refiero para las vacunas, pero no que la vacuna sea inefectiva. Las vacunas sería mezquino no reconocer que en aquellos países donde se ha hecho una efectiva operación de vacunación, las curvas han venido, especialmente las curvas estadísticas, señores. Cuando yo les digo eso, yo no quiero, porque uno se pone pesado, pero es que hay que tener en este momento una conciencia superior a esa. No podemos dejarnos guiar por el fanatismo. No me puedo enamorar de mi propia idea. Yo no puedo tomar mis ideas y mirarme al ombligo y decir, bueno, voy a contar ahora cuántos poros hay desde la tetilla hasta el ombligo. Yo tengo que mirar más allá. Usted tiene que mirar más allá. Usted tiene que observar las estadísticas y no las puede negar. Usted no puede tapar el sol con un dedo. Y yo siento que hay personas en las redes que quieren tapar el sol con un dedo. Quieren tapar las estadísticas. No sé con qué intención, porque si la intención es, hey, yo quiero tener razón. Este es un muy mal momento, muy mal tema para decir, hey, yo lo que quiero es tener razón, porque la razón, el convencimiento lo vas a obtener a través de los hechos, facts, hechos primeros. Y no es a través de, vamos a decir, explicaciones distorsionadas, descontextualizadas, que no tienen absolutamente nada que ver con la explicación clarísima de que un sitio donde se coloca vacuna es un sitio donde va a disminuir la tasa de morbilidad, es decir, cuánto se enferma la persona, de mortalidad, es decir, cuánto se mueren de esas personas que han sido vacunadas. Entonces, yo quiero hablarles a ustedes claramente y con un lenguaje muy sencillo. Esto pica y se extiende. Nosotros tenemos suficientes problemas. La comunidad internacional, me refiero a nivel científico, y por supuesto, si usted tiene algo de sentimiento, si usted tiene algo de fibra en su ser, se va a estremecer con lo que pasa en países como, por ejemplo, la India o, por ejemplo, Brasil, que está atravesando uno de los periodos más apocalípticos que hay. Tratar de endilgarle a esto propiedades como que es un manejo mediático, que no existe lo que está pasando en India, que no existe lo que está pasando en Brasil, que los muertos y los crematorios de la India son inventados, que los crematorios, perdón, que los muertos o que los entierros en Brasil se han inventado. Me parece una razón mezquina y yo diría que hasta criminal en este momento. No es el momento para estarnos entreteniendo, o mejor dicho, distrayendo en esas cosas. Esto es sumamente importante. Y les digo algo, señores, les tengo noticias. Si nosotros no logramos salir de la pandemia, difícilmente podremos lograr cambios políticos en ninguna otra parte, ningunos cambios económicos, porque mientras que usted tenga que estar recogido, esperando a que pase el virus y no lo contagie, tenga la suerte usted de no contagiarse, usted estará entonces prisionero de la pandemia. Lo que dice que son una plandemia. Vamos a hacer todo lo posible para decirle a usted, hey, decir que fue planeado o no, no lo podemos determinar. Lo que sí te puedo decir es que ese virus existe, sí te puedo decir que la enfermedad existe, te puedo decir que los muertos existen y te puedo decir además, con mucha convicción y con mucha fuerza, que la gente está dejando de respirar y está muriendo por un virus que produce este cuadro, que por supuesto lleva a veces una letalidad que nadie quisiera que ocurriera, pero que ahí están los muertos y ahí están las insuficiencias respiratorias y ahí está lo dramático que usted puede percibir. Cada uno de nosotros tiene cercano a gente que ha muerto de esa enfermedad. Así que sí, que avanzamos en la fisiopatología, que avanzamos en el mecanismo, en los blancos, en las dianas, en la identificación de las cepas. Hay gente aquí en estas redes que ha negado, primero niega la existencia del virus, después afirman de que sí, es verdad, el virus existe y tiene un mecanismo que actúa cuya fisiopatología, que es decir, cómo se, explicar cómo se enferma el organismo, eso es lo que es la fisiopatología, y entonces son capaces de decir, de decir, por un lado, cuando antes decían que no existía el virus, ahora dicen que existe, ah, pero que es de naturaleza vascular, sí, claro que es de naturaleza vascular, lo veníamos diciendo desde hace tiempo, desde el mismo momento en que un virus capaz de producir un trombo, es capaz de producir un tromboembolismo pulmonar, un embolismo del seno cavernoso en el cerebro, un embolismo de miembros inferiores, un tromboembolismo de miembros inferiores, por supuesto que es un virus que ataca especialmente la parte arterial, que obviamente afecta también el pulmón, por supuesto que lo afecta, no se puede negar, no se puede negar, no se puede negar, la fisiopatología también incluye, incluir la afectación pulmonar. Ahora, nosotros tenemos que estar pendientes de esto, porque no es posible, señores, que exista todavía en la comunidad médica gente que está negando, primero, que lo que se está colocando no es una vacuna, eso es un experimento genético, yo no estoy de acuerdo con ustedes, señores, y yo a los médicos los insto, por favor, a abandonar, a declinar esa acción, y lo lamento, pero nosotros no podemos estar en una situación de estar tratando de confundir a la población en general. La población en general tiene que estar clara de que se trata de un virus, de un agente patógeno, y ese agente patógeno necesita anticuerpos, y esos anticuerpos, dejar que usted los genere por su cuenta, lo va a llevar a usted a correr un riesgo muchísimo, muchísimo mayor, estadísticamente, que haberse colocado una vacuna. Entonces, esto lo tenemos que decir, y no nos vamos a cansar de decirlo, de demostrarlo, y si usted no es capaz de buscar la información por su cuenta, y ver los registros que están a nivel mundial, usted entonces lo que quiere es meter la cabeza en la tierra como un avestruz, y dejar, usted sabe que es el trasero al aire. No meta la cabeza en la tierra, usted tiene que estar consciente de lo que está sucediendo. Y la única manera de tener conciencia, que es darse cuenta de, es buscar información. Ahora, si usted busca la información, o las informaciones, en los medios conspiranoicos, en que la tierra es plana, en que el virus no existe, en que el virus no ha sido codificado, en que eso no es una inmunización, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Es que acaso toda la comunidad científica está equivocada? ¿Es que acaso todos los líderes mundiales están en una confabulación, incluyendo hasta líderes religiosos, que se han metido en eso? Ah, todos están en una conspiración. Los que tienen razón son los que dicen que una doctora de Querétaro, veterinaria, dijo eso, y por lo tanto, esa es la verdad. La teoría de la conspiración está llevándose por, o sea, ha costado vidas. Hay muchas personas que, creyéndoles a ustedes en esa teoría de la conspiración, no se vacunaron. Esas personas que no se vacunaron, que son una gran cantidad de personas, han contraído la enfermedad. Y han contraído la enfermedad pudiéndose vacunar. Y pudiéndose vacunar, no se vacunaron, porque ustedes les dijeron, y creyeron en ustedes, que no se vacunaron, y terminaron en la cifra fatal del coronavirus. Que es muy alta en este momento y con las nuevas variantes de la cepa que se están presentando. Muchas de ellas que a nivel de preocupación. Así que, esa responsabilidad, más allá de los que están responsables, porque dicen, los que mueren por vacunas son responsabilidad de los que impugnan la vacuna. Señores, poner la inmunización, poner una vacuna es un acto médico. Y lo hemos hecho durante más de 100 años. Entonces, por favor, yo creo que hay que ser conscientes de esto. Yo creo que hay que tener una responsabilidad muy alta sobre esto. Y vamos entonces a tratar de buscar las informaciones. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados con esto. No lo puedo hacer como ser humano, no lo puedo hacer como individuo, y mucho menos como médico y profesional de la salud. No lo puedo hacer. Porque ya tienes conciencia de algo. Ahora, si usted lo hace, aténgase entonces a las consecuencias, al menos, morales. Porque no está haciendo bien. Las cifras a nivel mundial hablan por sí solas. Y esto es inaudito. Tema del presidente de El Salvador. Bueno, señores, déjenme decirles algo. Por ahí salen algunos compañeros hablando o tirando las puñitas de que lo que hemos hablado bien del presidente de El Salvador tenemos confusiones, que somos comunistas, que somos socialistas, que somos esto, que somos aquello. Miren, yo les voy a decir una cosa. Y se los voy a decir, pero además, estoy dispuesto a llevar este debate hasta el final. Si usted puede negar que el presidente de El Salvador fue capaz de disminuir las maras, entiéndase por maras, las pandillas que había en El Salvador en más del 60% de aumentar, o mejor dicho, de disminuir los índices de criminalidad a cifras que jamás ningún otro presidente lo había tenido durante su ejercicio en Ecuador. Si usted es capaz de negar que la recuperación económica que ha tenido en El Salvador en los últimos tiempos y la capacidad que han tenido los gobiernos, especialmente los entes internacionales, en depositar su confianza, en darle crédito para aupar la economía salvadoreña, entonces usted, volvemos a lo mismo, empezamos a negar la cifra, empezamos a negar entonces los hechos. Y de hechos, señores, es que nosotros vamos a hablar. Yo no voy a hablar de teorías conspirativas, no voy a hablar de teorías que no existen o que pueden existir, estoy hablando de hechos. Y un hecho también muy cierto es que mientras que otros países, incluyendo el nuestro, no se construía absolutamente nada, uno de los hospitales más arrechos para atender pacientes con COVID fue construido en El Salvador. Y uno de los principales autores o gestionadores que hizo posible eso fue un presidente que se atrevió a enfrentarse a una casta política. Ahora, me gusta un presidente que diga yo no estoy de acuerdo con ideologías, yo no estoy de acuerdo con ideologías, no me importa la ideología en este momento, quiero resolver los problemas del Ecuador, perdón, del Salvador. Entonces, como yo soy una de las personas que siempre me he acercado a ustedes a decirles, quiero una persona que respete ese mérito, esa meritocracia. Por supuesto que no venga proveniente de ninguno de los ladrones que han venido actuando en Venezuela. Ah, eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Les duele? Ah, porque entonces sacan un tweet. No, porque el tipo apoyado, claro, viene de la izquierda. Ese señor viene de la izquierda. Ese señor viene de la izquierda. Tiene de la de la de todos del bipartidismo que gobernó el Salvador durante muchísimos años. Pero el tipo decidió independizarse. Y tiene 39 años, por Dios. Ahora, si ustedes son más puros que el Papa, son más puristas que el Papa, vamos a sentarnos a discutir de dónde vienen ustedes. Porque aquí todos venimos de, todos tenemos un origen. Y si ustedes están dispuestos a discutir el origen de cada uno, yo estoy dispuesto a hablar del origen de cada uno, del origen de ustedes también. Bueno, podemos hablar de mi origen, pero podemos hablar del suyo. Podemos hablar de quiénes ustedes han asesorado. Podemos hablar de ustedes de qué partido político ustedes vienen. Porque aquí no me van a venir ahora que sí que no, bueno, mira, es que yo toda la vida, yo nací cuando mi madre me trajo el mundo. Yo estaba claro que yo era de derecha. Yo estaba claro que yo iba a defender las libertades individuales. Yo estaba claro en la libertad económica. Yo estaba claro en eso. No me vengan con cuentos. No me vengan con cuentos. Decir que ustedes jamás pertenecieron a Deo, Copey o asesoraron a Deo, Copey o se retrataron con Ledema o se retrataron con gente de los partidos tradicionales. No me vengan con cuentos o que no fueron caminando con Primero de Justicia, no fueron caminando con Voluntad Popular. A mí no me vengan con cuentos. A mí no me vengan con cuentos. Y el que me vengan con cuentos, pues entonces vamos, para eso están estas redes y para eso está Twitter. Para eso está Twitter. Así que ustedes me perdonen lo exaltado a veces que estoy, pero es que ya no hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto. Hay basuritas que hay que barrerlas de una sola vez. Y si hay que enfrentarse, hay que enfrentarse. Si hay que enfrentarse, hay que enfrentarse. Y punto. Aquí estoy. Si pertenezco a un movimiento repúblico, hay una cantidad enorme de personas que creen a otras personas que están muy claras, a otras personas que están muy confundidas. En todo caso, hay libertad de conciencia. Usted tiene su libertad de conciencia, usted tiene su opinión, yo tengo la mía. Y por supuesto, lo único que yo le voy a pedir, lo único que yo quiero pedirle en esta transmisión es que usted se base en evidencia, que usted vaya a la fuente, que usted vea las gráficas, que usted vea los números. Y entonces, hola, tenga usted buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre. Gracias por haberme acompañado.